El Coliseo Ustorgio Colmenares Batista se convirtió en el lugar preferido del mejor gimnasta del país y el mejor deportista norte-santandereano, Yosimar Calvo Moreno. Con 24 años de edad, el orgullo de Doña Nora Moreno, quien el pasado 13 de julio falleció, guió desde muy pequeño a su hijo por la senda de la gimnasia, y él con la disciplina que caracteriza a los grandes y la fortaleza que hay que tener cuando se pierde un ser querido, afronta sus entrenamientos día tras día, perfeccionando su técnica. Sin descanso y con unas ganas de obtener más triunfos, como aquel niño que estuvo de visita en Ocaña el 20 de marzo del año 2001, cuando comenzaba a dar sus primeras piruetas con la gimnasia, Yosimar demuestra todas sus habilidades. Yosimar, ¿por qué le gusta a usted la gimnasia? Porque a mí le gustan los aparatos. ¿Cuántos años tiene? Seis. ¿Qué año cursa usted en su colegio? No sé. ¿En qué grado está? Primero. ¿Ya sabe leer y escribir bien? Está aprendiendo. ¿Contento de estar aquí en Ocaña? Sí. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. ¿No le da miedo a los ejercicios que usted hace en la gimnasia? No. ¿Ya está acostumbrado? No. ¿Qué quiere hacer cuando llegue a grande? No. No. Hace como Jesús. ¿Como Jesús? En gimnasia. No. 17 años después, Yosimar nos concedió una nueva entrevista en exclusiva para el canal comunitario TV San Jorge. En esta oportunidad, desde la ciudad de Cúcuta donde se prepara para conseguir nuevos títulos mundiales, nos entregó un balance de esta temporada 2018 y lo que viene pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, este 2018 ha sido un año muy bueno. Gracias a Dios en todas las competencias se ha hecho un buen trabajo a nivel general. La gente se está preparando mucho, están subiendo mucho el nivel, entonces la competencia está dura, pero gracias a Dios nosotros tenemos un buen trabajo y es lo que hemos demostrado en todas estas competencias. Y ahorita falta el campeonato mundial, que es muy importante a nivel colectivo, ya que en este mundial empezamos la clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los Juegos Panamericanos del año 2015, se convirtió en el primer colombiano en lograr tres medallas de oro en una misma edición de esta cita deportiva. En dichos juegos, se alzó además con una medalla de plata y una de bronce, convirtiéndose en el colombiano más laureado de esas justas. Lo ha conseguido todo en individual, ahora busca ser protagonista en equipos con la Selección Colombia. Su sueño más grande es poder estar en un podio olímpico. Sí, eso yo pienso que es uno de los sueños más grandes que tengo en mi carrera deportiva. Trabajamos para eso, yo trabajo para cada día superarme, para cada día personalmente ser mejor y bueno, esperar algún día se me dé la oportunidad de estar en un podio olímpico. Actualmente, con más de 90 medallas, se le considera como el mejor gimnasta de la historia de Colombia, superando al antioqueño Jorge Hugo Giraldo. Yosimar deja un mensaje a la juventud ocañera. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente ocaña. Gracias a todas las personas que me han apoyado y que han seguido mi carrera desde la distancia, de todo corazón. Muchísimas gracias y bueno, para la juventud. Desearle muchos éxitos, que sean bien encaminados. El mundo del deporte es muy bueno, transforma vidas, vale la pena, te hace hacer no solamente un mejor deportista, sino también una mejor persona. Mi invitación es a que practiquemos el deporte. Cada ser humano tiene sueños y metas en la vida y hay que ponerle mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo también mucho amor, mucha pasión y soñar en grande y verá que las cosas sí se pueden lograr. Yosimar Calvo, un gran deportista y excelente ser humano. Deseamos muchos éxitos en su vida profesional.